Bueno, Néstor, la oportunidad de que la Juve vuelva primera y se haga el sorteo en tu casa, en el pueblo aquí y además volver con todo, ¿no? Sí, realmente uno se siente orgulloso de tener la oportunidad que hayan elegido nuestra localidad para hacer este sorteo tan importante de la Ría Regional de Fútbol y realmente también muy orgulloso por los dirigentes de nuestro club porque hemos podido ascender a la primera y poder disfrutar de todo esto. Intentaron un objetivo y lo lograron, llegaron a la primera muy rápidamente luego del receso de la Juve, ¿no? Sí, después de tantos años, un grupo de dirigentes, nos juntamos hace unos años atrás, casi prácticamente unos 6, 7 años atrás, Bay Gorren no tenía fútbol, nosotros teníamos el club en no muy buenas condiciones, entonces marcamos dos parámetros, tanto lo futbolístico y después todo lo que es lo institucional y lo que fue infraestructura. Bueno, esa famosa recorda la vieja Liga MIT, fue lo que nos permitió ser campeón y nos incentivó para participar en la B, la cosa fue muy rápida, como decís, bueno, y hoy estamos acá, en la A. En lo que hace la infraestructura hay un cambio muy profundo, tanto en la cancha como aquí en la sede, en el salón, realmente han aparecido cosas que yo creo que no las había vivido nunca Bay Gorren. No las había vivido nunca y yo siempre le digo a los dirigentes que hay que aprovechar, ¿no? Es decir, lo deportivo y lo institucional tienen que ir de la mano, ¿no? Yo sé que el fútbol es un más necesario, pero Bay Gorren está concientizado a los dirigentes y el club de Bay Gorren tiene una gran ventaja, al ser el único club, bueno, tanto la municipalidad como la cooperativa aportan para que esto se lleve adelante y lógico, y la posibilidad de que en cualquier momento algún sobrante o algún exceso, algún sobrante de dinero lo podamos volcar a lo que es la infraestructura. Un grupo de gente joven, sangre nueva, ha aportado mucho, me parece, en renovar a todo esto también, ¿no? Un grupo de gente joven y a la cual cuando vos trabajás y mostrás lo que estabas haciendo, la gente te apoya y te tiene confianza. De aquí en más, la municipalidad me supongo va a seguir aportando a este proyecto ya de primera división. Vamos a seguir aportando, nos hemos puesto de acuerdo con el presidente de la cooperativa, le hemos regalado un cero kilómetro al club para que lo pueda rifar, que es una forma de sumar mucho más los ingresos y, por supuesto, apoyarlo en todo lo que va en los eventos en este año que viene. Más allá del fútbol, ¿qué otras disciplinas está aportando la municipalidad? Nosotros, más allá del fútbol, estamos aportando también para el fútbol infantil, tenemos una escuela de hockey, después tenemos todos los talleres culturales, como son de folclore, como son los de salsa, como son los de pintura, como lo son de plástica, el taller protegido, es decir, una serie de cosas que hacen a la comunidad. Bueno, felicitaciones, porque inclusive hemos visto cosas que no se veía antes, el pavimento y muchas cosas más en el pueblo que le van cambiando la cara. Sí, por supuesto. Nosotros en ese año hemos hecho más de 30 cuadras de pavimento, ahora vamos a comenzar 26 viviendas de Cáritas, 10 viviendas sociales que se van a entregar y el apoyo que le estamos haciendo a la cooperativa para que termine las 85 viviendas que ya están en marcha. Bueno, felicitaciones por todo esto y muchas gracias. No, gracias a ustedes.